Buenas noches amigos, aquí empezamos. Un militar falleció y doce militares y policías resultaron heridos producto de un ataque violento a un convoy por parte de comuneros de la provincia de Sucumbíos, quienes habrían utilizado escopetas y lanzas. ¡Avancemos, avancemos! Este es el momento en el que aproximadamente cien comuneros de Sucumbíos atacaron esta madrugada con escopetas y lanzas a un convoy de militares que trasladaba combustible en la ruta de Sucumbí hacia el bloque petrolero ITT. Al llegar al sector denominado 18 de noviembre, grupos armados al margen de la ley bloquearon y atacaron con armas de fuego al personal militar y policial. Producto de este violento ataque por parte de grupos armados, un militar falleció a causa de varios disparos y otros resultaron heridos, al igual que miembros de la Policía Nacional que acompañaban la seguridad del convoy. Así como también cinco heridos miembros de la Policía Nacional y la destrucción e incineración de una camioneta propiedad de Petroecuador. La institución militar a través del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó enérgicamente este ataque debido a que su intención era únicamente resguardar a 17 tanqueros de combustible. Ante las movilizaciones indígenas a nivel nacional que han afectado el normal abastecimiento de combustible, articuló con Petroecuador el traslado de 17 tanqueros de diésel desde Sushufindi hasta el bloque petrolero ITT para mantener la producción del sistema hidrocarburífero y evitar su colapso. E instaron a la Fiscalía General del Estado iniciar con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los líderes de estos grupos armados que sin razón atacaron violentamente al convoy. Las Fuerzas Armadas no descansarán hasta ver tras las rejas a los autores intelectuales y materiales de este acto terrorista que inluta a la institución y al país. En redes sociales mientras tanto se filtraron imágenes de los grupos armados que al parecer fueron quienes perpetraron este ataque violento a los militares. Estas imágenes revelan a ciudadanos portando armas de fuego como escopetas y lanzas. El personal militar y de la Policía Nacional heridos han sido evacuados vía aérea hasta las instalaciones del Hospital Básico de la Brigada de Selva número 19, Napo, donde se evalúa su estado actual de salud. De su parte la Policía Nacional sostuvo que estos hechos no son parte de una manifestación social pacífica y que los mismos no quedarán en impunidad. Nosotros vamos a presentar las respectivas denuncias ante la autoridad competente para que se inicien las investigaciones. Vamos a alimentar con información a estas investigaciones para que sean llevados hasta la justicia. Este es el segundo ataque a un convoy militar que se registra en el contexto de las manifestaciones en menos de una semana en el país. Paul Coelho, 24 horas. Al mediodía en cadena nacional el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció la suspensión del diálogo con la Conalle. La decisión la tomó por los hechos de violencia ocurridos en Chuchu Findi. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Chuchu Findi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras fuerzas armadas, José Chimarro. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa. Quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia. Dios bendiga al Ecuador. Y tras la decisión del presidente Guillermo Lazo de no conversar con el dirigente indígena Leonidas Issa, el diálogo que estaba previsto para hoy quedó paralizado. Ahora Issa dice que están dispuestos a esperar que el gobierno se vuelva a sentar en la mesa para conversar. Belén Merizalde nos tiene detalles. Belén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. Pues efectivamente, pasado el mediodía, los dirigentes del movimiento indígena que se encontraban al interior del Liceo Matobelle, un colegio adjunto a la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, señalaron que debían reunirse para tomar decisiones respecto a las declaraciones del primer mandatario. Después de tres horas aproximadamente que pasaron reunidos, en donde también hay que mencionarles, se evidenció cierta división entre los dirigentes de otras organizaciones como la FEINE y FENOCIN, que no ingresaron en todo momento a esta reunión. Posteriormente, ya entró cada uno por su lado a la sala de reuniones y allí, al contrario del discurso que ha manejado el presidente de la CONAE, Leonidas Issa, en ocasiones anteriores, esta vez dijo que van a estar a la espera de que el gobierno busque nuevamente sentarse en la mesa a dialogar. Llamó incluso a todas las personas movilizadas a que busquen aires de paz y pidió que permitan, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, de tanques de gas en varias de las ciudades, como por ejemplo en Quito, que dijo, los ha recibido con el corazón abierto. Nosotros les hemos preparado un reportaje que resume esta jornada. La cita estaba pactada para las nueve de la mañana. Los dirigentes indígenas llegaron antes de esa hora a las instalaciones del Liceo Matobelle, ubicado junto a la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Pero el pequeño espacio que habían dejado para los delegados del gobierno permaneció vacío. Luego de más de tres horas de espera, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien lidera la mesa de diálogo, explicó la ausencia del Ejecutivo. Se han comunicado conmigo y me han indicado que están realizando un análisis en el Palacio del Gobierno respecto fundamentalmente de la tragedia que se ha suscitado el día de ayer en horas de la noche o en horas de la madrugada de hoy en el Oriente Ecuatoriano respecto del fallecimiento de un hermano militar. Incluso Saquicela se comprometió a hablar con los delegados del gobierno para retomar las conversaciones a las dos de la tarde, pero eso no ocurrió. Con tensión recibieron en ese sitio la negativa del presidente Guillermo Lazo de continuar en la mesa de negociaciones junto al presidente de la Conalle, Leonidas Issa. Por más de tres horas, Issa se mantuvo reunido con los dirigentes, pero allí se evidenció una división, pues los líderes de organizaciones como la FENOCIN y la FEINE permanecían en lugares distintos. Ingresaron a la sala de reuniones cada uno por separado y allí Issa finalmente se pronunció, pidió al presidente que no lo deslegitime y contrario a otros de sus discursos, clamó para conseguir un aire de paz. El diálogo no puede ser una imposición ni de un lado ni de otro lado, sin ningún condicionamiento, pero para aquello necesitamos que se baje de tono de parte a parte. Señor presidente, usted ha dicho que no dialogará con Leonidas Issa. Está muy complejo y muy alejado de la realidad. Pretender que al quitar una voz de un dirigente, esto va a funcionar. También pidió a la conferencia episcopal que interceda e incluso hizo un llamado al Papa Francisco para solucionar la crisis y pidió a las bases actuar con prudencia y respeto. Permitamos, garanticemos lo que está desabasteciendo en las ciudades, por ello me hemos pedido en las diferentes comunidades de manera solidaria, traslademos a las ciudades que también nos han acogido con su buen corazón, no lo que sobra, sino la abundancia de su corazón y han compartido aquí en la ciudad de Quito. Así también permitamos el paso del gas de uso doméstico, emergencias en salud. Finalmente dijo que permanecerán en el mismo lugar a la espera de que el gobierno dé una respuesta, pues ahora sostiene que la única salida es el diálogo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Isa señaló justo antes de finalizar su discurso que es momento de deponer las posiciones y nuevamente sentarse en la mesa de diálogo para encontrar un acuerdo y salir de la crisis en la que hoy se encuentra el país. También les pidió a los manifestantes que han llegado acá a la capital que se trasladen hacia las casas de acogida y que actúen con prudencia y respeto. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Ustedes continúan con más. Milton desde Estudios, que tengan una buena noche. Gracias, Belén. Buenas noches. Mientras tanto, el gobierno espera que la Conalle proponga a otro interlocutor para destrabar el diálogo. Vámonos al Palacio de Carondelet para registrar la actividad producida hoy. Ahí está Karen Garo para contarnos. Hola, Karen, cuéntanos. Buenas noches. Hola, Milton, Diana, amigos televidentes. Buenas noches. Ocho de la noche con trece minutos. Así es, pues en medio de la expectativa de lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional, nosotros hemos visto una intensa actividad durante todo este día martes aquí en el Palacio de Carondelet. Han ingresado y han salido funcionarios de Estado. Varios de ellos conversaron con nosotros. Pero ¿cuál es el ambiente que a esta hora se registra en la Plaza de la Independencia? Les vamos a mostrar un poco. Hay presencia de la Fuerza Pública, sobre todo de la Policía Nacional. Hace unos minutos nosotros observamos el relevo de las personas que permanecerán, los uniformados que cuidarán los alrededores de la Plaza de la Independencia, el Palacio de Carondelet, la noche de este día 16 de manifestaciones. Ustedes observan, hay un ambiente de tranquilidad. Hay, importante decirlo, que hay cierres, se mantienen en los alrededores de la Presidencia y también de esta plaza, pero también hay una que otra circulación en algunos puntos de los alrededores del casco colonial. Pero respecto de las declaraciones que dieron funcionarios, inmediatamente vamos a escuchar al ministro del Interior, Patricio Carrillo, respecto de este anuncio que ha hecho que el presidente de la República por el momento no considera declarar un nuevo estado de excepción. Escuchemos. ¿Qué dicen? ¿Se piensa decretar otro, un nuevo estado de excepción? No, no hemos pensado tampoco. Las condiciones están normales. Es más, yo voy a dar este momento las disposiciones para que se abra la plaza. Hoy esto estoy trasladándome este momento al hospital de la policía porque estamos recibiendo a los compañeros que llegan desde el oriente justamente en el avión de aeropolicial y luego al hospital para sus tratamientos médicos. Lo que el presidente ha anunciado también es que las acciones jurídicas se empezarán a ejecutar y veremos entonces los niveles de responsabilidad que van teniendo. El consejero presidencial Diego Ordóñez también dio declaraciones y sobre todo se refirió a las razones por las que el presidente de la República, Guillermo Lazo, al mediodía de este martes aseguró que no se volverá a sentar a la mesa de diálogo mientras represente a la dirigencia indígena Leonidas Issa. Escuchemos. No se puede negociar con la pistola puesta en la cien. Lo que pasó en la madrugada y lo que está sucediendo en el resto del país mientras estaba en la mesa de negociación es la evidencia de que se intentaba que el gobierno negocie con la pistola en la cien. No se puede negociar de esa forma. El presidente ha dado una respuesta no a la violencia, no al abuso. Mientras persiste esa línea no hay forma de conversar. Hay que conversar obviamente en condiciones en las cuales se busque una solución. Esperamos que haya la respuesta de consecuente del sector indígena a esta convocatoria a buscar un diálogo en condiciones de tranquilidad, de paz ciudadana. Hace unos minutos también llegó hasta la presidencia de la República el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, quien acompaña en una reunión que a esta hora mantiene el presidente de la República con otras autoridades. Se refirió a cuáles han sido las declaraciones y las conversaciones que han tenido con otros mandatarios quienes aseguran llamado al presidente Guillermo Lazo a expresarle su respaldo en medio de lo que atraviesa el país y cuál es el sentir de la comunidad internacional. Escuchemos. La comunidad internacional lo que hemos transmitido hoy es simplemente la advertencia de que ha habido acá una desestabilización a la democracia vestida de una supuesta constitucionalidad y lo que buscamos todos que haya paz lo más pronto posible. Hechos como el de esta mañana en Shushufindi no pueden pasar desapercibidos para la comunidad internacional y sobre todo para nuestro país. Esas han sido las actividades que nosotros hemos podido registrar en la presidencia de la República en este día 16 de manifestaciones. Es la información que les reporto hasta esta hora desde el centro de la capital. Diana continúa su comas información. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Karen. Gracias por tu informe. Y luego del anuncio del presidente, algunos miembros del sector indígena se reunieron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. A esta hora el contacto es con nuestra compañera Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela. Buenas noches, Milton. Diana, amigos televidentes. Así es, nos hemos trasladado a uno de los puntos que quizás fue el de mayor tensión durante estos 16 días de paro nacional. Aquí sobre la calle Tarqui y también la avenida 6 de diciembre, donde se encuentran las inmediaciones de la Contraloría General del Estado y también es muy cercano a la Asamblea Nacional. Podemos observar cómo todo este sitio está vallado, tiene un fuerte resguardo policial. A pesar de que, como lo decíamos, este fue el centro de mayores enfrentamientos entre los manifestantes y la policía nacional. A esta hora luce completamente vacío. Ya no hay prácticamente nada de manifestantes. Conforme ha transcurrido la tarde, ellos se han ido retirando. Sin embargo, nosotros que hemos podido estar aquí durante este día, hemos observado que han sido pocos, no más de 400 los manifestantes que se han concentrado en este sector. Cerca de las 5 de la tarde, luego de que se pronunció Leonidas Ciza, a lo que dijo el presidente de la República, Guillermo Lazo, a suspender este diálogo. Reiteraron que quieren irse con los 10 puntos y que a pesar de que están cansados, continuarán aquí en la capital luchando hasta que puedan llegar a acuerdos. Esto es lo que ocurre a esta hora desde este punto de la ciudad. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una buena noche. Gracias, Daniela. Buenas noches. Desde el sector del Arbolito, la Contraloría que fue incendiada en octubre de 2019. Y está a punto de terminarse el oxígeno medicinal en los hospitales de Cuenca a consecuencia del cierre de vías. Vámonos a ver la caótica situación que vive la capital de la SOAI. Iván Rodríguez está ahí, en los exteriores del hospital Vicente Corral, y nos tiene información. Iván, buenas noches. Cuéntanos, por favor. Muchísimas gracias, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un llamado desesperado hace el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca a los manifestantes para que se habiliten los corredores humanitarios para el traslado de los camiones de oxígeno medicinal. Esta casa de salud actualmente está utilizando sus últimos recursos y existen más de 50 personas en estado crítico, dijo hace minutos la directora médica. Hemos tratado de reprogramar cirugías que no son urgentes para que el oxígeno nos pueda durar más tiempo. Además, como no ha podido llegar la recarga del tanquero grande, estamos utilizando en este momento tanques individuales que el proveedor nos ha podido entregar. Es como un backup. En este momento estamos calculando que si nos, digamos, si es que utilizamos todo este backup, todo este banco de cilindros, más el remanente que tenemos en la bombona grande, que son 400 kilogramos, pudiéramos extendernos con el oxígeno hasta mañana, el mediodía. Es por eso que yo pido con urgencia y de verdad con un mensaje lleno de solidaridad y humanismo que los líderes que están frente a las manifestaciones, los líderes de las comunidades, permitan el paso del oxígeno medicinal. El proveedor vaya 13 días intentando pasar por algún camino. Y hasta el momento se realizan todas las gestiones para habilitar un paso, sea por la zona de Molleturo o por la Girón Pasaje. En tanto, contarles también que cerca de las cinco de la tarde los transportistas de buses, taxis, busetas, volquetes, levantaron su medida. A esta hora la mayoría de las calles de la zona urbana están habilitadas. Y todavía se desconoce si el día de mañana se volverán a activar las protestas y bloqueos que mantuvieron a toda la ciudad parada durante esta jornada 16 del paro. Esas son las novedades desde la ciudad de Cuenca, propiamente desde el Hospital Vicente Corral Moscoso. Volvemos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Realmente preocupante lo que ocurre en Cuenca. Ahora, en Imbabura se han realizado varios operativos de seguridad con el objetivo que tanqueros lleguen con combustible desde Esmeralda. Sin embargo, el desabastecimiento continúa. David Vizcaíro nos tiene los detalles. David, te escuchamos. Gracias en estudios. Efectivamente me encuentro al ingreso norte de la ciudad de Ibarra en el sector del Redondel del Civismo, donde observamos también que algunas gasolineras se encuentran ya abasteciéndose de a poco y otras también están sin el servicio respectivo. En esta noche nos acompaña el señor Intendente de Policía de aquí de la provincia de Imbabura, que nos va a dar más detalles sobre el abastecimiento aquí en este sector. Buenas noches, señor Intendente. Buenas noches, gracias. Bueno, es importante mencionar que la gobernación de Imbabura, a través de la Intendencia General de Policía, en coordinación directa con aquellas instituciones que nos dan soporte como Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso estamos con la Agencia de Hidrocarburos para poder llegar en este tipo de operativos. ¿Se puede también controlar la especulación que puede existir en estos últimos días? Lo único que pido es que también debe existir pues un poco de conciencia ciudadana para evitar el tipo de especulación. Hay que tomar en cuenta de que el beneficio es para toda la ciudadanía. O sea, no podemos quedarnos paralizados. Entendemos el derecho a la resistencia, pero también el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad y sobre todo de productividad. Gracias, señor Intendente. Y como ustedes pueden escuchar, amigos y amigas, también darles a conocer que algunos de los tanqueros están trasladándose acá a la provincia de Imbabura, especialmente desde Esmeralda, San Lorenzo. Se demoran varias horas y esa vía es la única que estaría habilitado, sobre todo en este tipo de operativos con el control de combustibles. Esa sería la información que damos a esta hora de la noche. Estimado amigo, regresamos con ustedes y más noticias en Estudios. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, David. Gracias desde la provincia de Imbabura. Situación difícil también. Al menos 30 tipos de delitos ocurridos en el marco de las protestas son investigados por la Fiscalía. A nivel país hay 209 causas abiertas. En los 16 días que lleva el país paralizado, la Fiscalía General del Estado ha abierto 290 procesos por delitos que se habrían cometido en el marco de las protestas, de los que 261 están en investigación previa y 29 han pasado ya a la etapa de instrucción fiscal. Los hechos se han registrado principalmente en las provincias de Pichincha, donde se han aperturado 54 causas. Y en Pastaza, donde hay 41 procesos iniciados, la provincia que sigue es Chimborazo con 31 casos. Luego está con Topaxi con 27, Azuay con 25 y Orellana con 23. Procesos abiertos por delitos perpetrados en el contexto de las movilizaciones que comenzaron el 13 de junio pasado. En la larga lista resaltan también Imbabura con 15 causas, Guayas con 13 y Loja y Zamora Chinchipe con 10 denuncias formalizadas. En cuanto al tipo de delito, de los 290 procesos aperturados, 106 son por paralización de un servicio público, 35 por daños al bien ajeno, 25 por ataque o resistencia y otros 25 por robo. Incluso por tenencia y porte de armas durante las manifestaciones hay 18 investigaciones y por secuestro otras 14. Por lesiones hay 9 y por intimidación 8. La Fiscalía también indaga el cometimiento de otros delitos como terrorismo, sabotaje, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y hasta asociación ilícita. En total, 30 tipos de delitos que se habrían cometido en las movilizaciones, calificadas como pacíficas por sus actores. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos amigos, la Asamblea Nacional continúa el debate para destituir al presidente de la república por grave crisis política y conmoción interna. Y esta misma noche podría votar, no obstante, el correísmo que propuso la destitución no contaría con los 92 votos necesarios. La sesión virtual de la Asamblea durante tres días y por más de 24 horas de debate se convirtió en una tribuna para que los asambleístas expongan quejas y críticas contra el gobierno por la falta de atención a sus provincias. Muchos de ellos leyendo y responsabilizaron al presidente Lazo de todos los problemas que enfrenta el país. Y batizar el sector eléctrico y petrolero a rifarse los excedentes del precio del petróleo en lugar de designarlas a inversión social. Y que privilegio al capital sobre el ser humano. Pero no se fundamentó la grave crisis política y conmoción interna como causal para la destitución del presidente de la república, observó a su turno esta asambleísta del oficialismo. Pero me pregunto, ¿quién está causando la conmoción que estamos viviendo? ¿Quién está causando la conmoción interna del país? ¿Qué oscuros intereses existen, colegas asambleístas? Destituir al presidente no va a solucionar nada. Pero en el debate en el que participaron más de 108 de los 137 asambleístas, continuó con una lista interminable de acusaciones al gobierno. A pesar de que en sus propios discursos admitían que no contarían con los votos necesarios para destituir al presidente de la república. Pero yo estoy casi seguro, compañeros asambleístas, que apenas terminemos este proceso, va a volver a decretar un estado de sección y lo va a volver a mandar a matar. Eso es prácticamente un hecho. Durante el debate también estuvo la postura de esta asambleísta de Pachacútic, que llamó la atención al presidente, pero enfiló duramente contra el presidente de la Conalle. Qué lástima que Leonidas Liza no haya salido a protestar cuando el corraísmo estaba al frente de este país. Porque ¿saben qué? En este momento estuviera bien metido a la cárcel, con unas cinco sabatinas encima y con unas 50 cadenas nacionales haciéndole pedazos, todo lo que le queda. El titular de la asamblea, Virgilio Saquicela, se incorporó casi al final del debate como legislador para informar el proceso de diálogo, hasta cuando se interrumpió por decisión del gobierno como consecuencia del ataque al convoy militar que dejó un muerto y 12 heridos e hizo un llamado al presidente Lazo. Si es destituido el presidente de la república, hay la sucesión presidencial que establece la constitución política de la república. Si no es destituido, enderecen el camino, sintonicen con los derechos de la gente. Bueno, la suspensión del diálogo determinada por el presidente de la república generó opiniones divididas hoy. Tienen criterios totalmente distintos. Para el periodista Jorge Ortiz ya hacía falta escuchar al presidente Guillermo Lazo con la firmeza con la que rompió el diálogo. Debió haber venido hace varios días esa posición de firmeza y debe ahora mantenerse. Para él es un avance. El desconocer la legitimidad del señor Isa es un avance que creo que podría llevarle al gobierno al fin, después de demasiados días de encontrar una solución al problema. En el otro extremo están los pensamientos de Teodoro Bustamante. Para él, hemos retrocedido. Sí, me parece que es claro que se ha retrocedido y yo creo que es necesario repensar formas de negociación, de diálogo. Considera que esta disputa se ha vuelto muy personalista al poner a Guillermo Lazo de un lado y a Leonidas Issa del otro. Ambos grupos se olvidan que el país está en medio. Ellos no son todo el Ecuador y me parece que es necesario otros actores que digan bueno nosotros, esto es nuestro país y nosotros también tenemos algo que decir en esto. Y es un país lleno de ecuatorianos que ya están cansados, dice Bustamante. ¿Quién no está cansado? En esto es en lo único en lo que coinciden. Las manifestaciones deben terminar. Para Ortiz, esa debió ser la primera condición del gobierno antes de negociar. Mientras no abandonen los lugares tomados, no debería haber diálogo. Para él, de estos 16 días de manifestaciones, el gobierno sale totalmente debilitado. Los llamados al diálogo han sido tan insistentes que han llegado a ser suplicantes. El momento que los ecuatorianos sentimos que nuestro gobierno no es capaz de mantener nuestro país bajo su control, el gobierno se queda débil. Yo creo que el presidente Lazo hoy está varios puntos por detrás de lo que estaba hace tres semanas. Lógicas de guerra llevan generalmente a un desgaste de las dos partes que causan mucho daño y muchas veces llevan a supuestas victorias que terminan siendo pírricas o terminan siendo derrotas para quien supuestamente ganó. Mientras para Bustamante la salida no es la confrontación, para Ortiz la firmeza por parte del gobierno es necesaria. Y aunque en las formas no coinciden, en el fondo sí. Al decir que el gobierno se equivoca si creen que el paro, que parece debilitado, va a morir solo a las manifestaciones, se las detendrá con decisiones. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio del Interior ha recopilado más de un centenar de videos y fotografías que evidencian el nivel de violencia de algunos manifestantes durante las movilizaciones. Este material alimentaría a las casi 300 investigaciones que al momento realiza la Fiscalía. Policías, militares agredidos. Otros gravemente heridos y retenidos. Daño a bienes públicos y privados. Esta secuencia de fotos y videos es una recopilación del Ministerio del Interior de lo que han sido violentos días de movilizaciones. La mayoría de ellos captados en videos aficionados, otros pertenecientes al registro de la Policía Nacional. Algunos fragmentos evidencia la organización de los manifestantes. Tal y como ocurrió en octubre de 2019, formaban barricadas, trincheras, avanzaban organizados. Se repartían funciones entre quienes debían levantar los escudos para defender y quienes estaban listos para atacar. Durante los días de movilizaciones se requisaron incluso armas letales como escopetas. Cotopaxi, Pichincha, Chimborazo, Azuay. Fueron las provincias en las que se registraron estos hechos. El saldo, más de 200 policías heridos, una veintena retenidos y más de 4 mil alteraciones al orden público. Son las cifras y las evidencias que serían puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior tras días de violenta protesta. Días que no terminan y a los que se suman hechos que desconciertan. Como estas fotografías y videos de hombres armados que dicen sumarse a la resistencia en Morona, Santiago, Carlos Acoto, 24 horas. Los sectores productivos exigen que se ponga fin al paro, pues aseguran que tras 16 días de pérdidas económicas debido al bloqueo de vías ya no pueden seguir operando ni garantizando las plazas de trabajo. Solo el sector florícola se ha perdido ya cerca de 11 mil empleos. Que tras 16 días de paro con movilizaciones y cierres de vías como sectores productivos simplemente ya no pueden más. Dice evidentemente afectada la directora de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, María Fernanda León. Porque nunca más se podrá recuperar todo lo que hemos perdido. Ya no más. El país necesita respirar, necesita oxígeno. Si esto no para, el país se para. El comercio ha perdido ya cerca de 100 millones de dólares. Exigimos que se ponga fin al paro y los desmanes que provocan pérdidas humanas y económicas. Pagaremos los ecuatorianos más trabajadores y pacíficos. Como los floricultores de Cayambe, quienes ya se están quedando hasta sin clientes. El día de ayer hablé con un cliente. Este cliente compraba el 100% de sus importaciones a Europa, los hacía de Ecuador. Y él ya ha decidido mover un 40% hacia otros destinos, hacia Colombia y Kenia. Entonces estamos perdiendo competitividad. Las pérdidas económicas para este sector suman 35 millones de dólares. Son alrededor de 2 millones y medio de dólares diarios los que se pierden por las cargas que no llegan al aeropuerto para seguir exportando flores. Y eso inevitablemente repercute en el empleo. Cuando inició la pandemia, significaron 11 mil empleos al sector. En lo que va del paro, en valores, vamos a similar a esa pérdida. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que van a tener un quiebre forzado. Y eso quiere decir desempleo. Siquiera el acceso a los alimentos está realmente garantizado. Hay consecuencias que incluso se sentirán a más largo plazo. Casi el 60% de la producción avícola puede desaparecer en las próximas semanas y meses. Porque la falta de balanceado generará la contracción de la producción de carne y de pollo. Las aves están muriendo. Los huevos son desechados. El sector avícola ha perdido más de 30 millones en lo que va del paro. Los alimentos están siendo desperdiciados como que fueran cualquier cosa. A muchas personas, a muchos ecuatorianos les hace falta comida en su mesa. Ocurre también con la leche. Son aproximadamente 4 millones de litros los que por día se pierden. Lo que significa unos 30 millones menos y la reducción de las ventas en un 85%. El daño de una paralización es irreversible. Lo que no se consume hoy, ya no se lo consume mañana. Luisa Mariere, Día 24 Horas. Ecuador recibió un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. El crédito sería por mil millones de dólares y estaría dentro del programa de servicio ampliado que mantiene con el país. El Fondo Monetario Internacional hizo un nuevo desembolso para Ecuador. La decisión del directorio ejecutivo del FMI se dio tras las revisiones cuarta y quinta combinadas. Así, Ecuador recibió esta vez mil millones de dólares dentro del plan de servicio ampliado que mantiene el país con el organismo de crédito. Según el gobierno, este financiamiento se destinará para apoyo presupuestario. El desembolso permitirá destinar más recursos al gasto social, a proyectos viales, seguridad y al combate de la desnutrición crónica infantil. Los mil millones son parte del programa de crédito de 6 mil 500 millones de dólares aprobado en 2020. Hasta ahora, Ecuador ya ha recibido 4 mil 800 millones de dólares de ese monto. Johanna Ramos, 24 Horas. Seguimos, y mientras el país discute sobre la movilización indígena, la Corte Nacional de Justicia se apresta a decidir la suerte de su presidente suspendido, Iván Saquicela. El Consejo de la Judicatura se desmarca de una cuestionada suspensión que se ejecutó por fuera de la norma. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia sesionará este miércoles para resolver el entrevero en el que dos vocales del Consejo de la Judicatura le pusieron al país cuando sin más. Suspendieron en funciones al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Yo creería que es una decisión bastante errada. Jurídicamente, es de una pobreza argumentativa muy grave. Lo suspendieron tras la denuncia del ciudadano Alex Guamán, quien reclamaba de Saquicela celeridad para el proceso de extradición del expresidente prófugo Rafael Correa. Pero Guamán tuvo tres momentos. Denunció a Saquicela, desistió de la denuncia y desistió del desistimiento. Tres momentos que fueron apadrinados por los vocales de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Murillo. Inusual, insólito. Esto de que uno chistosamente presente la denuncia, luego de un día diga que no, que la retira, que desiste, y que luego de eso se arrepienta del desistimiento. Bueno, eso refleja la poca seriedad con la que se tomó este tema, que involucraba nada más y nada menos que al representante del Poder Judicial del país. A esto se suma la urgencia con la que los dos vocales del Consejo de la Judicatura actuaron en este proceso. Un proceso de sanción que se inicia cuando el Consejo de la Judicatura pide a la Corte Nacional de Justicia la declaración judicial previa por negligencia. Luego la Corte sortea a un juez ponente, el juez nacional emite un proyecto de ponencia, el Pleno de la Corte resuelve y el Consejo de la Judicatura sanciona. Y aquí, los vocales Murillo y Murillo suspendieron al presidente de la Corte sin más que la denuncia incierta de Guamán. Y comenzaron por la sanción. Entonces, claro que aquí se adelantó el Consejo de la Judicatura a suspender provisionalmente al presidente de la Corte Nacional sin haber contado con esa exigencia jurisprudencial de la declaración judicial previa, que recién se la pide cuando ya se receptó la denuncia, se abrió el sumario y se aplicó la medida de suspensión provisional. Es decir, se hizo todo al revés. Lo cierto es que el caso está para decisión del Pleno de la Corte Nacional, que con una mayoría absoluta deberá resolver si declara o no la manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable de Iván Saquicela en el trámite de extradición de Rafael Correa. Si mañana la Corte Nacional determina que no hay negligencia manifiesta, automáticamente el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene que levantar la medida de suspensión provisional que se impuso contra el presidente de la Corte Nacional. Y eso generaría como efecto que, primero, el sumario administrativo no pueda continuar en su contra, es decir, se tiene que archivar esa denuncia. Y lo otro es que él tendría que reincorporarse a sus funciones como presidente de la Corte Nacional. Y si la decisión se da en estos términos, no se descarta que puedan tomarse acciones contra quienes aceleradamente ejecutaron su facultad disciplinaria, comenzando por el final. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.